¿Quién o quiénes y por qué empezó o empezaron la guerra? Ahora le llaman la guerra, ¿viste? Como si hubiese dos bandos más o menos equilibrados. ¿Y cómo puede terminar? Adivina, adivinador. ¿Jugabas a la divina, adivinador cuando eras chiquitito? Adivina, adivinador. ¿Quién o quiénes empezaron la guerra entre el gobierno nacional y el de la ciudad? ¿Quién disparó la primera agresión? ¿Quién empezó? ¿Ya adivinaste? La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y atrás su hijo, Máximo Kirchner. ¿Cuándo? Hace tiempo ya. Cuando el oficialismo se terminaba de acomodar en la presidencia de la nación. ¿Cuándo exactamente? Exactamente el 11 de diciembre de 2019. En el acto de asunción del actual intendente de la Matanza, Fernando Espinosa. Ese día, Cristina pronunció la siguiente frase. Abro comillas. En Capital, hasta los helechos tienen luz y agua. En el conurbano, chapotean barro. Como siempre, la expresidenta multiprocesada por corrupción, omitió el dato más obvio y perjudicial. Perjudicial para el oficialismo. Desde 1983 hasta ahora, la provincia de Buenos Aires, con su conurbano incluido, siempre fue gobernada por peronistas como ellas. Excepto durante los años en que sus gobernadores fueron Alejandro Armendariz y María Eugenia Vidal. A partir de ese momento, el momento en que Cristina pronunció esas palabras tan chicaneras, tan provocativas, los extremistas de Cristina, junto a los chicos grandes de la cámpora, comenzaron a trabajar en dos direcciones. Una, quitar dinero al presupuesto de la ciudad. Dos, demoler a su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que, juntos por el cambio, no regrese, bajo su liderazgo, a la Casa Rosada. Es una obviedad decir que Larreta es alguien que huye del conflicto porque la disputa con el otro no está en sus genes. ¿Viste que hay gente que vos le decís buen día y ya te empieza a pelear porque está en su naturaleza? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta tiene la naturaleza diferente. No se quiere pelear con nadie. Por lo tanto, hizo todo lo posible para evitar el choque. Sin embargo, la fuerte reacción de las mamás y los papás de chicos en edad escolar puso las cosas en su lugar y lo hizo reaccionar, resistiendo la medida. El problema de esta guerra, entre comillas, es que el oficialismo no tuvo empacho en subir la escalada en el peor momento de la pandemia, con dos récords que lo demuestran. El de los muertos diarios, hoy, 537 fallecimientos. Y el de porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, tanto en la ciudad como en el AMBA, y un poco menos en el resto del país. Confieso que ayer asistí azorado al desarrollo del último capítulo. La falsa denuncia de la titular de PAMI, Luana Volnovich, dando vuelta a los hechos, denunciando, insisto, que la ciudad no vacuna a los abuelos, cuando el verdadero problema es que fue ella, fue el PAMI, quien entregó a la ciudad un listado desactualizado e incompleto para empezar a vacunar. Dos últimas reflexiones, para que nadie se confunda. La primera, Alberto y Cristina le echan nafta al fuego con el objeto de sacar de la agenda, de la agenda pública, el fracaso de su política sanitaria y de la gestión en general. La segunda, distribuir en partes iguales la responsabilidad de esta guerra es ingenuo o mentiroso. Cristina atacó por la espalda con un misil de alto poder. La reta tardó más de un año en responder y todavía ni siquiera levantó la voz para tratar de demostrar que la razón está de su lado.